Volten para acá, para ver las playeras y saluden a la cámara, me tienen que ir diciendo en dónde estamos, ok? A ver, a ver, a ver, Tomás es el bueno. Estamos en la Basílica de la Ciudad de México. Ok, y tenemos, ¿cuál es tu nombre? En Abel Santamaría Vásquez. Tomás Acosta. Mucho gusto, Abel Santamaría. José Serrano, orgulloso. Ya saben quién es, obviamente él. Rodrigo Abeja, tenis pancóa, entrenador de Oguendo, Omar Vásquez. Otro boxeador, un nuevo talento también que tenemos y... Edgar Sosa. Creo que es el mero mero también. Ok, chicos, vamos a seguir caminando, vamos. Nada, vamos a caminar, vamos a bajar unas libritas para cumplir lo prometido, como dicen por ahí, es deuda. Simpín prometió que sí, Jonathan ganaba la pelea en Las Vegas de hace dos semanas. Bueno, pues nada, iba a tener que acompañarle por aquí a visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Y en eso estamos. Si me escuchan, ¿cansada? Sí, amigos, estoy cansada. ¿Cómo está, Edgar? Sí, bien, sí. Qué bueno. ¿Cómo se llama? José Estrada. Ay, José. ¿A qué hora se empezó ya a trabajar, José? A las nueve. ¡Ay! Cierran aquí, ¿a qué horas? A las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. ¡Ah, mira! Pues mucho gusto, eh. Y nada, aquí andan nuestros amigos, tomándose fotos, la del recuerdo, gente que pues obviamente también hizo alguna manda y la viene a cumplir. Ok, amigos, les voy a llevar más detalles, pero ya más cerca de lo prometido. Chao. ¿Dónde está? Ok. Jonathan. Y Jonathan trae un sombrero que le acaban de regalar. Muy típico de por allá, de tierra caliente. ¿Qué Milan? Sí. Gracias por ver el video.